Y finalmente ante la posible selección o elección de estas mujeres precisamente en este proceso que se avecina en el mes de noviembre en Estados Unidos, tanto Kamala Harris como Michelle Obama, ¿usted pudiera decir o cómo se siente con respecto a que pudiera ser parte de lo que ocurrió aquí en México? ¿Fue histórico lo que ocurrió? Es usted la mujer, la primera mujer virtual electa para gobernar una nación. ¿Pudiera decirse que este efecto Claudia Sheinbaum ocurriría, por qué no, en Estados Unidos? Ya dependerá del pueblo de Estados Unidos. La primera mujer que compitió para la presidencia fue Hillary Clinton. Y ahora pues hay la posibilidad de que otra mujer compita por el Partido Demócrata. Pues por supuesto que como mujeres nos da gusto que participen las mujeres. Pero tendrá que decidir el pueblo de Estados Unidos a quien elige como presidente y nosotros llevarnos bien. Y además el presidente Biden ha tenido una buena relación con México y va a ser presidente hasta enero del 2025. Entonces nosotros, más allá de a quién se elija, pues la relación siempre es de presidente a presidente, de presidenta a presidente. Entonces hasta el último día de la presidencia del presidente Biden, pues vamos a tener una relación con el presidente de Estados Unidos. Le agradezco, buen día. Ya le tocará al pueblo de Estados Unidos decidirlo. No, yo creo que es responsable de nuestra parte y además así lo establece la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, más allá de una opinión personal o no, yo creo que y particularmente en una relación tan importante como Estados Unidos, hay que tener respeto por quien decide el pueblo de Estados Unidos y siempre defendiendo a México y no permitiendo pues que se utilice a México como parte, como el elemento central de la campaña. Siguiente pregunta. ¿Se analiza un riesgo para el New York Shore y en el caso de que el presidente Trump pueda llegar a la presidencia? No lo creo. Ya dijo él que él está de acuerdo en que permanezca el tratado. Entonces, va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello. Entre otras cosas porque en este periodo, por el tratado, por otras razones y también porque la economía de México está bien, nos convertimos en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Acotarse que ya se tocó el tema, pero respecto a la contienda de Estados Unidos, que es probable que sea la vicepresidenta de Kamala Harris la que llegue a competir contra Donald Trump, pues sería algo histórico, así como está sucediendo en nuestro país con usted como virtual presidente electa, que también se encontrara con una homóloga mujer, pero más allá de que sea mujer, pues sería una sucesión del Partido Demócrata con el que sabemos que nuestros gobiernos han tenido mayor simpatía. ¿Usted se sentiría un poco más aliviada de que Kamala Harris fuera la que ganara esta contienda presidencial? ¿De alguna forma? Con quien vaya a ganar la contienda presidencial. Esa es la responsabilidad que tenemos al representar al pueblo de México y a nuestro país. No involucrarnos en la elección, no tomar una posición. Claro, siempre defender a México, siempre. Pero con quien vaya a elegir el pueblo de Estados Unidos, ahí nos vamos a poner de acuerdo, estoy segura. Gracias, doctor.